¡Los Ocas, los Ocas! ¡Los Ocas, los Ocas! ¡Los Ocas, los Ocas! Somos Oxi Retrasados Sí, sí, sí Oh, ah, oh, ah Soy Oxigenador Soy Squad ¡Los Somos Oxigenados de Squad! ¡Sí! ¡Bien! 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 Hoy estamos activados Por… Y me van a decir por qué no Tomamos un café Sisto Ya quiero despertar De esas pesadillas Recuerden que yo soy accidente Yo soy knowfía Castro Yo soy Ladra Trica Y yo soy javier Dra Mel Apare después despenour ¡Las fientas del cubo! Las fiendas del cubo Las fiendas del cubo, Mami Bueno y ahora vamos a ir con el oxigenador VIP, Oxy VIP, Oxy VIP, oh no, que hay que hacer si yo quiero hacer el oxígeno VIP en el próximo video Chicos, solo tienen que ir a ver nuestro anterior video, buscar en la caita de descripción la Oxy palabra secreta y venir a comentarla aquí Oigan, antes de comenzar les queremos recordar que vamos a estar en un musical este diciembre a Campo Borda que se llama Robocer en música, una nueva vida digitalmente mágica, les dejamos aquí abajo el link para que ustedes vayan y compren sus tiquetes y sus boletitas Y bueno chicos, el video de hoy es un video que nos encanta, hasta aquí arriba, adivinen sus tubos si ven los extremos, porque estamos muy extremos Y también la retro, ¡Chimba! Y entonces vamos a iniciar a la buena tuya, 1, 2, 3 Tiene que adivinar el youtuber con imágenes, yo se las voy a mostrar Ok, Javier lo que haces es que les va a mostrar un pedacito y una foto, la hacemos tubo y tenemos que adivinar Oja, a la 1, a la 2 ¡Poptins! La foto está muy cerca, o sea, el... ¡Poptins! ¡Cali! ¡Poptins! 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 ¡Buena! Uy, me puché A las 2 y a las 3 ¡Lalabaza! ¡Guapazurita! ¡Kaeli! ¡Tonibum! ¡Alewigo! ¡Voy y Alejandro, la imagen! ¡¿Qué está viendo?! ¡Alewigo! 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 Sofía nos está humillando A la 1, a las 2 y a las 3 ¡Lalabaza! ¡Alewigo! ¡Javier Ramírez! ¡Es mexicano! ¡Lalabaza! ¡Lalabaza! ¡Mijuande! ¡Si ustedes están efectivos en redes sociales! ¡Seguro han visto esta imágen! ¡La penini! ¡Qué ños! ¡Alewigo! ¡No, no la estoy dando! ¡Le voy a poner una vacila para vos! ¡El algoritmo eso me iba muy rápido! ¿Para que aprenda YouTube? ¡Uno, dos, tres! ¡Poptins! ¡Alewigo! 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 ¡Se rompió el coto! ¡Ay! ¡Se rompió el coto! ¡Y a las 3! ¡Poptins! ¡Alewigo! ¡Alewigo! ¡Siento que el coto! ¡Bellame! ¡Yo siento mucho! ¡Yo he cambiado mucho! ¡Una persona reconocida mundialmente! ¡Premios! ¡Premios! ¡Datia Millano! ¡Ay! ¡Datia Millano! ¡Cuánto premio! ¡Que ganó Mario Kun! ¡Dame un hijo! ¡Dame un hijo! ¡Dame un hijo! ¡Estaba ganado por tres puntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estaba ganado por tres! ¡La última ronda! Convirtiendo en una porquería en las anteriores con sus tres puntos es... ¡Opin! ¡La Ibaza! ¡Yo top! ¡La Ibaza! ¡Opa Sorina! ¡Sí! ¡Y la ganadora de la primera ronda es... ¡Sobina! ¡Siguiente ronda! ¡Se convirtió! Lo vas a dejar todo el volumen y se lo voy subiendo, ¿cierto? ¡Sí! Adivina la voz del YouTube. Corre video. Efecto. Guadalmantex. ¡Dúceana! ¡Sí! ¿La mona? ¡Guadalmantex! ¡Guadalmantex! ¡Yo es guadalmantex! 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 ¡Sí! ¡Botones no había ahí! ¡No, no! ¡Te arruinó ahorita! ¡Está saliendo todo! Y botones los... ¡Dice antes de que suene! ¡Naaa! Va una en la que nadie puede fallar. Juan de Dios guardó. ¡Ay! ¡Se calma ya! ¡No! Quiero que vean la cinturita. ¡No! 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 Es que yo soy mejor en este juego. ¿Cómo van los puntos? ¿2, 1, 0? Sí. Creo que quiero divertirme. Póngala... Será ficticia. ¡Listos, me voy con esta! Es que... ¡Que respira muy fuerte! ¡Sire! ¡Sire, feste, feste! ¡Gané, gané! ¡No! Voy por ti, boto. Yo lo hice primero. Yo te he quedado un poquito desarticulada la voz con el cerebro. ¡Aaah! ¡Era ficticia! ¡Ficticia, ficticia! ¡Listo! ¡Me voy con otra! ¡Listo! Aquí voy. No sé si están listos. ¡Soli! ¡Vamos a los arreglos! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Fue la corona! ¡Y al final me tiene que dar un premio! Javier Matux Garcés. ¿Verdad que en ningún momento se dijo que tocase el apellido? Es solo el nombre y ya. ¡Siguiente! ¡Súper Zoom! ¡Súper Zoom! ¡Listo! Ahí voy. Pues estoy haciendo mi maleta. ¡Josso! ¡Sí! La vida peor. La de buena para la Joss. No se me Joss. Sí, no se me Joss. Bueno, faltaba una ronda final por tres. No, ¿y cómo es el último? ¡Este vale cuatro puntos! ¡Listo! Tú vas uno, yo voy dos y votaba tres. ¿Quieren que les ponga una fácil o una difícil? Difícil. Si quieres ponga a pensar un poquito. ¡Listo! Es que tú se la están mostrando a vos. Sí, claro. ¡Respeten! En mi vida había entraba la famosa salida. ¡Yo la tengo! ¡No escuchen! ¡Yo la tengo! ¡Mirad de bañes! ¡Mirad de bañes! ¡Mirad de bañes! Sabías que es la gente y luego como que acá hay juegos. ¡Mis pastelitos! ¡Echo perro! Yo amo mis pastelitos, yo tenía que llenar eso. ¡Mis pastelitos! ¡Soy tu pastelito! ¡Soy tu muffin! ¡Soy tu muffin! ¡Botónito! 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 ¡Síguente nota! Bueno, ahora vosotros nos va a poner un pedacito de la canción y tenemos que adivinarla. Les doy un truco, yo que soy uno de los jugadores más temidos de toda gente... Escuchen! Escuchen. Claro, que no me digas que los va a ganar Los jugadores más de vida Sofía ha ganado una ronda, votó 3 aguitos que a mí ¿Están preparados? Va a poner un segundo de canción Puede ser rose o canción Le tienen que adivinar, ¿Listo? Uno, dos... ¡Cállate el coche! ¡Cállate el coche! O se la mola, o se la mola Oxi fan babies Oxi en cada quien Estaban las mías Bueno, me vine con todas, ¿Preparados? ¡Jeje! ¡Jeje! Espera, espera ¡Voy a correr! ¡Voy a correr! El punto es de Sofía Porque tú empezaste a gritar a decir yo, yo, yo pero tú dices ¡Jeje! Siento que eso hay que repetirlo porque no ¡Sí! Siento que Javi está gritando antes de decir la respuesta y eso me está descontrolando Es como decir la... Pero yo lo dije primero No, yo lo dije primero El de punto no vale Bueno, como yo soy la ley Se descalifica Todo porque estaba viendo el ambiente tenso ahí Bueno, esta debe estar complicada ¿Listos? ¿Listos? Como una trampita ¡Ay! Bueno, ¿Preparados? ¡Botones, botones, botones! ¡Ya sobió! ¡Oye, que coño! ¡Seis veces, botones! ¡Botones, botones, botones, botones! ¡Botones, botones, botones! Pero es que si no me van a escuchar yo con aquí, miñito Ahorita hay de la mafe y empecé a cantar el rost de la mafe ¡Ponte a correr! Ya ni quien me escucha Y le estoy diciendo ¡Ponte a correr! 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 Bueno, este punto es para... ¡Sobi! ¡Uy! ¡Esta va a estar complicaa! Si no lo adivinan, nada bleu ¡Me atrapó! ¡FIRE! ¿Listo? ¡Preparados! ¡Ya! ¡¡LAS ! ¡NO! ¡Es más cierto! ¡Chau! ¡Quédate a los guay weu! ¡Le duele qué una gana! ¡Pero ahí voy! ¡Dando una batalla Está donde es mí ¡Felicito! ¡Mgracias! ¡Vamos! Todas falsas Vamos a un 1 a 1 Super te eres ganada Quítate, voy liderando Bueno, están preparados con esta parte Cámara hermosa, porque es una canción que está que quema Un talento hermoso, un video hermoso Pero la canción se llama BFF No sé, papá Después de paréntesis BFF No, primero está BFF y de otro paréntesis Está él, pero es tu cosa Fíjense, ¿qué los manda a decir? BFF, ya me on fire Esa fue la publicidad que lesionó en la canción Y ahora van a salir Maduren Yo llevo dos puntos, ¿cierto? Y ellas de a uno cada uno No sé cómo van los puntos Yo ganando, yo ganando Preparados Yo primero Yo tengo la suerte en esta ronda No, ahí le dieron al tiempo No, ahí le dieron al tiempo Anulad No, pierda papelotijera No, pierda papelotijera No, pierda papelotijera No, me está poniendo histérica Bueno, entonces yo llevo tres No, pero les lleva uno y Sofía lleva dos ¿Están preparados para esto? Sí Siento que no lo están Siento que sí Quiero que dí el like si tú también O sea, el like Numeral fuera de lugar Hablando de fuera de lugar Siento que esta canción Ya les di una pinta ¡Píntate la cara! No Si es esa No, no es esa ¡Ay, gané! No Esos dos puntos Porque él no la había puesto y la tenía ahí Si es pinta de la cara Ay, ya te mostré el celular No, porque tú la tenías puesta ahí Ay, voto acepta que yo gané ese punto No Ay, se está ganando una expulsión Sí Yo creo que lo voy a sacar del juego A mí me sorprende como de la nada se te olvidaron tus valores Bueno, esta se viene con todas, ¿listo? Sí, dale Me atrapo Granito de mostaza Muchas gracias No 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 Dos hojas Dos hojas Dos hojas Dos hojas No, 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 no 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 Báinalo No, él que yo hice ¡Ay, no! Yo dije no, Fede Dale, yo voy a hacer algo Este video se llama Adivina el youtuber No, adivina la canción Porque si no tuviese el rollo Uy, les voy a matar Y el video sogas Muy bien, ponte para ahí ¡Gané! Yo sabía que yo Siguiente Esto no se puede prestar Ustedes deben estar felices porque yo gane Y el ganador de la Tercer ronda es Javier Ramírez Gracias porque Ya sabía, entonces tenían las palabras preparadas Gracias amigas porque sin ustedes No hubiera podido ganar Y gracias a la gente que me está viendo Siguiente ronda, gracias Elizabeth le toca a la perexponente No, no te toca a ti No, a ver si gano Voy a darle de su culpa Estoy super triste Ay, me encanta darte tu beso Sofía cuando no gana como toda apagadita Como manejando perfil Vamos Los voy a hacer perder hijo de... Bueno chicos, esta es la cuarta y última ronda El desempate El momento más tensionante de este video Aquí se va a saber Quien de los tres va a ganar porque todos tenemos un punto Menos quien La veré Aquí se va a saber quien Javi va a ser el ganador Gracias ¿Qué botonito puede ganar esta ronda? Que Sofía puede ser la reina del mundo Ante toda la humildad No Hay otro lado que no quería participar porque quería A ver si podía ganar la última ronda Yo que he ganado casi todos estos juegos Les va a dar un truco Esto es comprensión lectora Es entender ¿Están preparados? Sí Amara Este tweet dice What the fuck? Juana Martinez No Matu No Mario Ruiz Sebastián Villalos Pautips ¡Da una pista! Calle Poche ¡Da una pista! Calle Poche La ley es Poche Yo ni siquiera soy tu voz No hoy Tres penes salen el Rojo Oxigenado Sofía Castro Papá Ramírez Papá Ramírez Papá Ramírez Tres Tener Estrés Amara ¿Qué? Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Todos los Juan Pablo Oigan Si no me apuntan Tik Tok Solo por diversión profesional Amara Si me punch ¿Qué? Sofía No Calle Poche Poche Calle Pautin Little Ballet Si esta señora que hace videos con Calle y Poche Que ella hizo video con la peli de Sandra Si me pon Yo me la se tu sabes que yo se quien la de pelo cortico Nooo Con K empieza con K ¿Quién me dio esa? Esa de pelo cortico Agua el pu Agua el pu Bueno ronda finalista vale 5 Osea que todo lo que yo hice que No vale Se me olvidó de dar beso grande Sofía Mika Suárez Kika Nieto Yo respondí el tuyo Pues ni me siguen ustedes Oh yo te sigo porque no la paso en tu twitter No tienes mis notificaciones Amir Rodríguez Es amiga mía Clarisa Kaeli y Me Ponch Eh la bala No te siguen Karim Poche La bala Esperen 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 Pero esa amiga como Pero es que todos son tus amigas Porque es que todos son tus amigas No me piensan Eso Lele Pons Bella Forms Ustedes no me conocen Es de México verdad? No Si Me Ponch De que país? Si del país Es de México ¡Nicón García! 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 Y denominó más Chavos y Amigos Los dos llamamos milestones Launch compliment Cuatro, 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 cuatro